Pues, un testimonio que recibí después de la conversación de ayer, de una persona que quiere contar su historia. Está en los Estados Unidos y tiene muy adelantado un libro. Me llamó mucho la atención la expresión que utilizó en su primera comunicación. Me dijo, Julio, yo escuché todo lo de ayer y me parece que a esa mesa le falta una pata. Yo tengo la pata y la tengo en ese libro. Se llama Andrés López y está con nosotros. Andrés, buenos días. Buenos días, Julio, ¿cómo estás? Bien. Andrés, ¿por qué se anima a contar esta historia? Bueno, creo que de cierta manera es como acabar de reiterar lo que efectivamente contaba ayer Carlos Ramón Ibaruc, ¿no? O sea, la realidad de todo este asunto es más allá de todo lo que se está ahí contando, ¿no? Creo que efectivamente, pues, Ramón tiene toda la razón en todo eso que estaba contando ayer y que efectivamente, atrás de todo ese gran proceso de sometimiento que pudo haber existido, pues se vino al traste a raíz de la filtración de las grabaciones que hace Jorge Luis Ochoa con respecto a ese tema, ¿no? Pero en su momento pudo haber sido interesante porque sí había una voluntad real de muchísima gente de intentar solucionar un poco todo ese asunto y todo ese tema y tratar de aportar ahí su granito de arena para que efectivamente, de alguna manera, ese fenómeno del narcotráfico en Colombia habrá dado un vuelco. Pero todo se vino al traste, Raúl, de efectivamente la filtración de esas comunicaciones que hizo. A ver, Andrés, pero antes de la pregunta de Alberto, que tenemos muchas, vamos al comienzo. ¿Quién es usted? Yo soy uno de tantos narcotraficantes que en su momento encontró que efectivamente la mejor solución que teníamos para arreglar esos problemas de nosotros, pues, era un sometimiento. Y hice parte, de alguna manera, también de todo ese proceso que se adelantó como en el año 99 y efectivamente terminó con mi sometimiento voluntario a la justicia. Fui un narcotraficante como muchísimos otros y hice parte de lo que se consideraba el cartel del norte del valle. Es decir, que usted dependía de sectores paramilitares involucrados con el narcotráfico. Pienso que en ese momento no era tanto como paramilitares involucrados con el narcotráfico, porque en ese momento eran completamente independientes de las decisiones o los hechos que generaba el cartel del norte del valle, ¿no? Que finalmente el cartel del norte del valle no hace tanto alusión a su localización geográfica sino más bien estratégica, ¿no? Sí, pero ahora le pregunto un poco. ¿Usted dependía de quién? ¿Quién era su jefe? Bueno, no tanto como dependía de alguno, ¿no? Simplemente todos nos agrupábamos y hacíamos parte de una organización, entre ellos muchísimos, Diego Montoya, Varela, Rasguño, Chupeta, todos pues que son conocidos por todo el mundo. ¿Todos estaban unidos? Todos. Sí. Comía sentado en la misma mesa. Sí. Andrés, ¿cuántos años tiene usted? Treinta y cinco años, Julio. Treinta y cinco. Usted llega a una negociación parecida a que la de Carlos Ramón, por ejemplo, es decir, se sienta con las autoridades norteamericanas y hace una negociación. Bueno, negociación realmente ninguna, porque ningún proceso de estos existe como tal en la palabra negociación. Finalmente usted es consciente de que la única manera de solucionar su problema es un sometimiento. Yo me sometí a la justicia americana y efectivamente terminé mi proceso hace poco tiempo y hoy estoy aquí. Pero no es tanto como la figura que se quiera dar que existe una negociación, porque aquí en negociación no hay ninguna. Y todo eso es mentira. Aquí finalmente usted tiene que aceptar los hechos que haya cometido y eso es todo, pero negociación ninguna. Simplemente me sorprendía la justicia. Sí. ¿Cuál era su acusación en Estados Unidos? 150 kilogramos de cocaína más, conspiración para importar y distribuir con intento de distribución, 150 kilogramos de cocaína. Sí. ¿Eso le representaba, sin su colaboración, cuántos años de cárcel? Yo creo que vida, ¿no? O sea, de por vida. Y eso lo logró cambiar usted, ¿por qué? ¿A cambio de qué? Es decir, ¿usted qué dio? ¿Qué ofreció? ¿Cuál fue su colaboración? ¿Qué fue lo que contó? ¿Cuánta plata dio? ¿Y a cuánto se le rebajó? Yo terminé... Yo fui sentenciado en el año 2002 y recibí 135 meses de sentencia. En el año 2004 recibí una reducción de sentencia del 50% en los primeros 67 meses. Y ahora, abril del 2006, terminé por recibir una nueva reducción y hice 17 meses. Realmente lo que hice fue muy poco. Pero ese ejemplo, viéndolo por el lado del beneficio gigantesco que hubo. Y la cooperación fue la misma, la de todos, finalmente ayudar a desarticular lo que en su momento hiciste, ¿no? Y el grupo, los organismos y todas las personas con las que realmente en algún momento determinado trabajaste. Y le tocó... Efectivamente esos mismos, los mismos. Diego, Bajela, Chupeta, Aras Buño, los mismos, los que todo el mundo conoce. Y le tocó montar operaciones y en el puerto organizar envíos que eran falsos positivos, todo eso. Hicimos de todo. Y finalmente eso es algo que hace parte de investigaciones. Y por ende, pues, me parece totalmente contraproducente hablar de pronto de eso. No tanto con mí, sino porque efectivamente, pues, la situación en Colombia es completamente diferente. Y de alguna manera, pues, la vida de la gente en Colombia corre riesgo, ¿no? Y hoy usted sigue involucrado con las agencias. Es decir, ¿sigue colaborando? Claro. Sí. ¿Sigue colaborando a voluntad suya o es porque hace parte del arreglo? No, a voluntad. Finalmente a voluntad. Cuando terminas de solucionar todo tu proceso, ya los dejas a discreción, ¿no? Y pienso que a voluntad. Sí. ¿Y eso le representa que usted puede seguir en los Estados Unidos? Claro que sí. Sí. ¿Cuánto dinero le tocó devolver? Yo realmente, a ver, yo me acuerdo, Julio. Yo, como devolución de dinero, realmente no hice ninguna devolución de dinero. Firmé voluntariamente la entrega de dos propiedades que tenía Miami. Y no, eso fue todo, realmente no fue nada trascendente ni nada supremamente gigantesco, enorme, no, eso fue todo. Volviendo a la afirmación de la dificultad que se creó por la intervención de los señores Ochoa, ¿por qué ustedes no le creen a los señores Ochoa de que su interés era el de defender a su hermano y no el de entregarle esas grabaciones a autoridades norteamericanas? Yo, no, no es tanto como que yo no le crea, sino que efectivamente así es. O sea, la realidad del asunto fue esa que contó Carlos Ramón ayer. Te voy a contar algo, es que aparte de todo, ahí no estuvo el problema. Finalmente los señores Ochoa pudieron haberle filtrado las grabaciones a su abogado José Quiñones y su abogado José Quiñones finalmente a la agencia federal. O sea, creo que ahí por regla de 13K que efectivamente pues sí tenían que ver los hermanos Ochoa. El punto no era ese. Creo que más allá de eso, los abogados de alguna manera sintieron un temor de que su negocio personal también se les pudiera abrir al traste, ¿no? Usted nos dice que tiene 35 años, o sea, que empezó en esto del narcotráfico muy joven. Dice que devolvió algunas propiedades, pero ¿le quedó dinero entonces de esa actividad de narcotráfico? A mí dinero del narcotráfico realmente no me quedó feliz, porque efectivamente aparte del negocio del narcotráfico, yo fui un tipo supremamente centrado en las cosas que estaba haciendo. Creo que fui un narcotraficante más bien circunstancial, por llamarlo de alguna manera. Pienso que nunca me involucré en el negocio como tal, porque quisiera llegar a cierta cantidad de numeritos ceros. No, ese no era el objetivo para nada. Pienso que fue más circunstancial que cualquier otra cosa. Y dinero como tal del narcotráfico, hombre, a uno realmente después de todo este proceso te aseguro que lo que le puede quedar es insignificante comparado con lo que la gente puede presumir. Pero realmente dinero del narcotráfico que me haya quedado, no, no me quedo. Andrés Carlos Ramón era un médico. Ayer lo escuchamos expresarse en muchos temas. Usted es un hombre muy joven. Le gusta mucho la música. Tiene un hogar, creció en una familia. ¿Por qué termina enredado en esto? Finalmente en Colombia, cuando estás viendo en Colombia, Julio, es supremamente complicado. Esa bacteria es una cosa increíble. Finalmente, por algún lado, eso te termina arropando y terminas involucrándote. Y el ritmo como tal de todo esto te lleva a una cantidad de cosas que nunca más en tu vida tienes presupuestado o pensado. Pero finalmente es una bola de nieve que te sale de las manos y de un momento a otro te arropa por todos los lados. No es un problema mío. Pienso que es un problema más social que cualquier otra persona. Y mientras la gente y la gente en Colombia y las personas cualquiera, como un denominador de la calle, sea hijo de la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades, Julio, y encuentre el narcotráfico, su única manera de salir adelante, pues definitivamente que eso va a suceder. Sí, pero por ahí entraríamos en un campo muy complicado de justificación de entrar al delito. Porque es que a usted le pagó porque entró a una actividad delictiva y criminal. Y eso tiene un precio y se paga un costo. Entonces, entrar en ese campo de la justificación es un poco complicado. En últimas, como dice Julio, usted tenía unos talentos para unas cosas. Si se metió fue porque le embarró, no porque las circunstancias lo llevaron a eso. No, yo te hice una respuesta general con respecto a lo que Julio me estaba diciendo. Es más un fenómeno social y finalmente si ese es el criterio y esa es la manera de pensar de todo el mundo, pues hombre, creo que definitivamente las cosas nunca más van a cambiar. Pienso que es un fenómeno social que va más allá de que es que yo me haya o no me haya metido. ¿Entendés? Pienso que hay cosas más profundas de eso. Pienso que hay más cosas que de verdad se deberían trabajar. Pienso que es muy fácil tomar esa posición que tú estás tomando. Pero cuando definitivamente vivís en Colombia y de alguna manera te contaminaste todo eso que te tiene la sociedad y el mismo país, pues terminás involucrándote. Andrés, mirando los avances de su libro, usted dice que a Pablo Escobar el tiro de gracia no se lo da la policía. ¿Quién le da el tiro de gracia a Pablo Escobar? Esa es una historia que yo tengo por ahí narrada, Julio, que creo que en su momento va a salir. Creo que este precisamente no es el momento porque puede generar muchísimas cosas. Y vuelvo y te repito, creo que me da muchísimo temor sobre todo porque existe muchísima gente en Colombia que es vulnerable a todo eso. Bueno, afortunadamente pues yo estoy aquí y mi manera de vivir es otra completamente diferente ahora, pero me parece supremamente tenebroso y complicado ir a sacar eso a la luz pública en este momento. Pero efectivamente así fue, eso es algo que no lo sé yo, eso finalmente hay muchísima gente que lo sabe. Y es alguien que él sabe finalmente quién es la persona exacta que hizo absolutamente eso. Y te aseguro, Julio, que eso está muy cerca pues a que salga a relucir. ¿Por qué siempre es tan determinante en la historia de la mafia en Colombia el tema de Pacho Herrera? ¿Qué es lo que parte la historia del narcotráfico? ¿Qué motiva que lo de Pacho Herrera haya originado toda esa guerra? Las faldas, Julio, eso no es de ahora, eso es de toda la vida, eso no lo digo yo, lo dice la historia. Oiga, finalmente los problemas y los conflictos entre el cartel de Medellín y la gente de Cali se surgió a raíz de faldas. Problemas de mujeres, Julio, eso es todo. Libro, ¿usted va a contar quiénes son las mujeres? Sí, creo que sí, hay una mujer, creo que sí, pero ¿qué hace relación a eso del cartel de Cali y del cartel de Medellín? Sí, creo que sí. ¿Es una mujer de la que hemos estado hablando últimamente? No, para nada, para nada. ¿Y no podemos saber quién es? ¿Tengo que esperar al libro? Eso hace muchísimos años, o sea, esa niña como tal ya ni existe, también fue ajusticiada hace muchísimos años. Eso data por allá del año 88 de julio, donde genera todo eso contra la gente y los empleados y los trabajadores de Pacho Herrera, contra la gente y los empleados y los trabajadores de Pablo. Sí, usted habla de Pablo con mucha familiaridad, ¿usted lo conoció? Sí, lo vi, efectivamente, en Medellín lo vi, una vez lo vi, Pablo, lo vi en julio. Sí. La leyenda del hombre del overol, ¿quién fue el hombre del overol? Orlando Henao, que es absoluto el cartel del norte del valle. Sí. ¿Y la herencia de Orlando Henao, por qué queda en Montoya? No, yo creo que ahí hay una confusión gigantesca. Esa herencia de Orlando Henao nunca más está en los bolsillos de Montoya, no, para nada. Digo, la herencia de liderazgo. No, todo lo contrario, esa herencia de liderazgo de Montoya viene más bien por el otro lado, por el lado de Varela, no tanto de Montoya. Sí. ¿Y cómo se conecta Varela y Montoya, por ejemplo, con Carlos Castaño? Terminando en la época que ya, Julio, finalmente, Carlos Castaño, te hablo de los años 96, 97, por ahí que finalmente fue el enfrentamiento directo de la gente del cartel del norte del valle contra la gente del cartel de Cali. Quien siempre auspiciaba como juez y jurado era Carlos Castaño. Ahí viene el vínculo y el indirecto, ¿no? Y más que juez o jurado, pues finalmente siempre los narcotraficantes buscaban a ver efectivamente hacia qué lado se inclinaba esa balanza del lado de Carlos, ¿no? Sí. La muerte de Carlos está ligada a su decisión de acercarse a las autoridades norteamericanas. Y si es así, ¿qué tan lejos llegó Castaño con las autoridades norteamericanas? Completamente, de muy cerca, Julio. Yo pienso que todo lo que le hacía falta era montarse al avión, pero completamente, absoluto. Dentro de la experiencia, o sea, lo que pasó con usted, con Carlos Ramón y con otras personas, ¿se parece a lo que estaba pasando con Castaño? Sí, finalmente todos los... Hay una diferencia muy poca entre un proceso de comprometimiento y el otro. Finalmente aquí, Julio, hay que venir a contar la verdad, la verdad y hacer la narración cronológica de todos los hechos en los que de alguna manera estuvimos involucrados. Finalmente no hay ninguna diferencia entre lo uno y lo otro, pues la diferencia es supremamente pequeña, si la hubiera. Pero los procesos como tal son muy parecidos el uno y el otro. Y el proceso de cooperación es uno solo, claro, limpio y transparente desde el principio. Usted habla en el orden de mando en esta entrevista, siempre dice Montoya-Varela. ¿Cuándo se rompe la relación Montoya-Varela y por qué? Esa es una suma de circunstancias, ¿no? Pienso que en algún momento determinado hubo una copa, una gota ahí que derramó la copa. Pero fue una suma de circunstancias. Finalmente no es el caso específico de Montoya-Varela. O sea, pienso que generalmente la única manera de un narcotraficante estar contento es acabar con el narcotraficante vecino. Pienso que el detonante pudo haber sido la muerte de Miguel Solano en Cartagena. ¿Por qué matan al mono Rodríguez a 50? ¿Por qué matan al coronel Danilo González? ¿Quiénes los matan a ellos? Hay algo ahí supremamente curioso, Julio. Porque si finalmente analizamos todos, todos eran expolicías, ¿no? Y finalmente fueron muertes muy ligadas la una con la otra, ¿no? Y allí a escasa una semana, un hecho del otro. Él lo mata efectivamente la gente del cartel del Norte del Valle, ellos mismos, y con un solo propósito, ¿no? Creo que más bien tratar de encubrir los nexos de corrupción que pueden existir a nivel de la policía con la gente del Norte, ¿no? ¿Quién mata a Julio Fierro? Julio Fierro lo mata parte de las autodefensas. ¿Pero qué sector? El sector de... de... al de Daniel. De Daniel. ¿Por qué a usted no lo han matado? ¿Por qué a usted se salvó? Pues está aquí, Julio, elemental. Seguro a veces si estuviera en Colombia la situación sería otra completamente... Si hubiera hecho un viaje como el de Julio en su momento, ¿lo habrían matado? Seguro que sí. Sí. Hablemos un poco de Montoya, el hombre más buscado en Colombia. ¿Por qué, con tanta información que usted tiene, y siendo usted un colaborador de las autoridades norteamericanas, ¿por qué ha sido tan difícil la captura de Montoya? Porque finalmente en Colombia se maneja un nivel de corrupción gigantesco. Yo pienso que es que la voluntad real del gobierno americano por capturarlo se existe. Pero finalmente, mientras se llega, se pasa la información efectivamente a las autoridades en Colombia, en el momento de ir a hacer la captura como tal del personaje, pues por algún lado se filtra la información y más se demoran estos en que se les filtra la información en que efectivamente Diego se mueva al lugar donde está. Finalmente es algo que se volvió tedioso, dispendioso, desgastante. Y es algo que el gobierno americano no tiene completamente claro. Que ese nivel de corrupción en Colombia es precisamente el que no deja que esas capturas se ejecuten. Andrés, la droga, decíamos, a pesar de todos estos esfuerzos... No, pero antes lo que usted está diciendo me parece muy grave. Es decir, que usted considera que hoy en día un hombre como Diego Montoya continúa protegido por algunos círculos de las autoridades. Sí, eso está clarísimo, Julio. Eso hay unas alianzas ahí supremamente tenebrosas y escabrosas que ojalá en su momento la gente de verdad se anime a confesar y a contar la realidad de lo que está sucediendo. Diego tiene sus alianzas, efectivamente, tiene sus alianzas con gente del ejército y con autodefensas. Como también es cierto que Varela tiene sus alianzas con la guerrilla y con la policía. Eso es supremamente escabroso y tenebroso y vergonzosísimo que sucede en la sociedad de nosotros. Y no tanto eso, hombre, que la sociedad finalmente sea cómplice y silenciosa de todo lo que sucede. Pero Varela, ¿cómo puede tener relaciones con la guerrilla si a Varela se le asocia más con los paras? No, para nada, ¿sabes qué no? Finalmente la evolución y el ritmo como tal y el fenómeno del narcotráfico hace que usted se alie con Dios y con el diablo. Andrés, usted fue narcotraficante. Ayer decía, Alberto, que a pesar de todos estos esfuerzos, de todas estas operaciones, de estos acuerdos que se hacen con las autoridades en los Estados Unidos, del esfuerzo de desmontar de lo que cada día hacen nuestras autoridades, también del apoyo internacional, de los miles de millones de dólares que hay en el Plan Colombia, hay una realidad en las calles de los Estados Unidos, es que hay más droga y más barata. Eso es cierto, Julio, eso es cierto. Finalmente esto es algo que no se va a acabar nunca. Y el problema, es claro, es un problema que no es solamente del pueblo colombiano ni de nosotros, no, para nada, es un problema más global. Y finalmente, mientras esta gente siga teniendo ese olfato agudo, pues seguramente que las cosas no van a alcanzar nunca. Eso es completamente cierto. ¿Esto quiere decir que un hombre, la estructura de Diego Montoya, la estructura de narcotráfico, sigue funcionando? Completamente. Yo pienso que más solidificada que nunca. Y potencializada 70 veces, Julio. Usted me decía que Varela tiene alianzas con la guerrilla. ¿Usted sabe con qué sector de la guerrilla? No, Julio. Tenemos una sospecha gigantesca de con quién específicamente. Pero no, no. Concretamente con el frente, no, Julio. Pero sí hay unos hechos que demuestran que efectivamente esa alianza existe. ¿A usted le ha tocado ayudar en estas operaciones de colaboración con las autoridades norteamericanas viviendo en los Estados Unidos? ¿Le ha tocado una operación en donde en la captura cae un amigo suyo o un ex socio suyo o una persona que usted conocía y que pasa en ese momento? No, Julio. Para nada. Nunca ha tocado esa circunstancia. Ustedes han sido claros en que no hay delación. No han tenido que delatar a otra persona. Pero en las operaciones de esos montajes en donde Ochoa decía es que nos obligan a montar una operación de narcotráfico para hacer una captura. Ahí no hay como una línea muy delgadita en donde de alguna manera ustedes están delatando algo. Pues al delatar una ruta están delatando a alguien o no. No, pero no sé quién fue el que finalmente te haya dicho que no hay delación, porque delación sí la hay. Claro que sí, Julio. Finalmente esa es la punta del iceberg de todo esto, ¿no? O sea, finalmente tienes que llegar y sentarte y aclararte una cantidad de hechos de los que hiciste parte. O Mayor, ¿el dinero se queda en Estados Unidos o vuelve a Colombia? No, ese dinero vuelve a Colombia. Efectivamente, eso pues vuelve a Colombia. Andrés, usted está metido ya en el otro lado. Usted estuvo por fuera. Es decir, usted era de los que huían, pero estaban en el negocio. Hoy usted es de los que ayudan a capturar con las autoridades norteamericanas. Hay una pregunta que nunca tiene respuesta. ¿Por qué nunca hemos oído hablar de la captura de un gran capo norteamericano? Es decir, ¿estos envíos tienen que llegar a alguien local o es que la operación de Colombia es hasta el final y tiene el control de la distribución localmente en las calles de Chicago, de Nueva York, de Memphis? ¿Por qué no se sabe de un gran capo americano? No, yo creo que sí lo hay, Julio. Yo creo que sí los hay. Y efectivamente pienso que lo que pasa es que en Colombia es un negocio de pocos. Y efectivamente aquí pues es un negocio de muchos. Entonces finalmente cuando son tantos, pues la proporción no es la misma con la que se puede manejar en Colombia. Pero efectivamente que sí los hay, Julio. Claro que sí, lo tienen claro. Y pienso que es cuestión de hacerle más un seguimiento a esa noticia. Pero yo creo que efectivamente sí los hay. Creo que hace poco en Los Ángeles cogieron a alguien supremamente grande y era un tipo americano. Y en Detroit también. No lo tengo muy claro. Creo que fue en Detroit hace cuatro o cinco meses atrás. Y sí los hay, Julio. Lo que pasa es que el negocio en Colombia es de pocos y de tres o de cuatro. Y si se atreva a meterse ahí, finalmente lo descabezan. Y aquí pues es un negocio más en masa, ¿no? Se dice que a Carlos Castaño lo mandan a matar los otros jefes paramilitares, incluido su hermano, por esta negociación. Que usted dice que solo le faltó el montarse al avión. ¿Usted cree que Vicente Castaño, quien se dice mandó a matar a su hermano por negociar, está ahora negociando? Yo creo que sí. Yo creo que no solo es Vicente Castaño. Yo pienso que todos en su momento han tenido completamente claro que la única manera de solucionar sus problemas es un sometimiento. Y efectivamente, pues, con el gobierno americano. O sea, yo pienso que no es Vicente Castaño. Pienso que es global. Y ni siquiera es a nivel de autodefensa. Es a nivel general. Pienso que todos en su momento efectivamente tratan de solucionar su problema y buscar algún tipo de acercamiento con la justicia que lo requiere. Pero no Vicente Castaño. Todos. Andrés, ustedes defienden mucho la negociación. Dígame, en palabras sencillas, ¿por qué a una persona que lo esté escuchando le conviene más negociar con los Estados Unidos que someterse a un proceso en Colombia? No, yo no defiendo la negociación, Julio. Yo defiendo el sometimiento. Pienso que esa palabra negociación no tiene cabida ahí por ningún lado. Y finalmente, sí, Julio, ¿crees que la única manera de solucionar su problema? Pues es un sometimiento. A todo nivel, a todo nivel. Ni siquiera en narcotráfico, en todo. Usted oye casos de corrupción en Colombia y finalmente de corrupción a otro nivel. A nivel de empresas de salud, por ejemplo. Y finalmente, la única manera de usted sobrevivir a su problema, pues es un sometimiento. Yo defiendo el sometimiento. Yo no hablo de ninguna negociación porque es que este término no entiendo dónde lo han sacado. Aquí no hay negociación ninguna, Julio. Aquí hay un sometimiento. Y usted pretende que efectivamente al cabo del tiempo, pues usted sea un tipo beneficiado por lo que pueda aportar. Andrés, pero aclaremos un poco porque a lo mejor estamos usando las palabras equivocadas. En el proceso, entonces, al final hay una juez, la señora Teresa, otro juez, otro fiscal, yo no sé quién, que toma una decisión sobre su futuro. A cambio de que usted tenga cadena perpetua como la iba a tener, usted terminó un año y cinco meses en una cárcel. Es decir, que usted colabora. La palabra negociación a lo mejor no es, pero hay devolución de dinero. En su caso no lo hay. En el caso de Carlos Ramón, su grupo entregó, pues, millones de dólares. Pero hay un compromiso, hay un compromiso de desmonte de sus operaciones, de entregar rutas, de contar dónde están los aviones y de montar operaciones que les permitan contrarrestar el fenómeno del narcotráfico en las fronteras de los Estados Unidos. Ese es o un negocio o un intercambio, pero ahí está usted dando algo a cambio de algo, ¿o no? Sí, claro, está dando algo a cambio de que ojalá, de cierta manera, pues, eso traiga de la mano algo. Pero, efectivamente, sí es así, Julio, pero no es como negociación como tal. Pienso que es un proceso de sometimiento. Y creo, Julio, que más allá, más allá de todo, hombre, es que, efectivamente, de alguna manera, usted soluciona sus problemas, pues, es que usted sea responsable y acepte, efectivamente, que es que lo que usted hizo estuvo mal hecho. Eso es simple y elemental. Ustedes dicen que la única manera de resolver el problema es con la política de sometimiento, pero al mismo tiempo reconoce que la operación de narcotráfico sigue igual. Esto no va a terminar nunca, porque el sometimiento, si bien resuelve el problema individual de la persona, no resuelve el problema para Colombia de seguir padeciendo con la carga de una operación de narcotráfico con todos los males que eso significa. Sí, claro, entonces, esto es la razón, y esto es más profundo de lo que parece. Hay algo supremamente paradójico ahí. Yo veía lo que contaban ayer, ¿no? Y yo creo que, hombre, yo particularmente, yo, 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 yo estoy completamente de acuerdo que en Colombia existan esos procesos como tal. Y si finalmente la gente y los narcotráficantes, o el que quiera, quiera decir, yo quiero someterme al gobierno colombiano, y que efectivamente a mí no me extraditen, ni quiero confesar mis delitos, hombre, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Y pienso que efectivamente si la justicia en Colombia de verdad hiciera su trabajo, pues hombre, que lo hagan en Colombia. Y si eso significa que la gente hay que darle un chequecito y mandarlo para casa, pues que le den un chequecito y lo manden para casa. Pero lo mínimo que pueden hacer es confesar que efectivamente hicieron parte de una cantidad de hechos que generaron muchísimos más. Hombre, lo mínimo, la verdad, cuente y aclare y diga la verdad. Y finalmente calmen el dolor a una cantidad de gente que tiene su vida al hilo, pues, de esa incertidumbre. Pero si eso toca que perdone y olvide y olvide absolutamente de todo, aquí no ha pasado nada, que la gente vaya para su casa, pues que lo hagan. Y si en Colombia funciona, pues que funcione. Lo que pasa es que la gran diferencia es que eso en Colombia está plegado de legalidad e inconsistencias. Y aquí no. Pero si de alguna manera a mí me toca decir, hombre, viejo, pues que queden en Colombia y que les den un chequecito y lo manden para la casa, que lo hagan. Pero que efectivamente se animen y cuenten la verdad y aclaren la verdad y le calmen el dolor a tanta gente. Eso es todo. Andrés, nosotros hemos hablado privadamente y públicamente con muchos abogados y con muchas personas que usted conoce que han estado en circunstancias parecidas. Y usted es la primera persona que utiliza la palabra delación. Yo no sé de dónde sacaron ustedes. Nos acaba de decir que aquí no hay delación. Usted habla con los Rodríguez, usted habla con Carlos Ramón, usted habla con Baruch, usted habla con cualquiera que haya estado en este proceso, con los Ochoa, y la palabra delación está prohibida. No delataremos a nadie. Usted habla con Juvenal en privado y le dice, yo no he delatado a nadie. Y usted dice, no, no, no. Vamos a hablar en serio. Aquí sí hay delación. Y uno se pregunta, usted para lograr un año con esas reducciones y tres meses de cárcel, un año y siete meses de cárcel, es una pena, por supuesto. Cualquier día en la cárcel es una pena, pero usted iba para una cadena perpetua. Usted lo que nos está diciendo es que usted sí delató gente, entregó gente. Claro, efectivamente, Julio. Y yo no creo que todos estos de los que me están nombrando te han dicho eso. Ayer Ramón hablaba de que Juvenal había testificado en un juicio. Pues eso es elemental. Eso es uno de uno de dos. O sea, ¿usted qué cree que lo mandaron a la juicio? ¿A llevar el café? ¿A servir el café? ¿O a testificar? ¿Cómo llama eso? Delación. Punto claro. Finalmente, no yo, o Juvenal, o no sé qué. Pues todos hombres. Yo no puedo creer que un abogado o cualquier persona tenga la vergüenza de decir que aquí no hay delación. Pues claro que la hay. Si ayer mismo tú lo dijiste, creo que Carlos Ramón lo dijo. Viejo, es que Juvenal fue testificado en un juicio. Pues ¿cómo llama eso? Es que aquí lo llevaron a ser pilotintos. O sea, ¿y cuántas personas delató usted? No, no es de... no, pienso que no es como de personas como tal, que eso que es más de hechos de los que hice parte, pues conté una cantidad de hechos... ¿Y en esos hechos...? ¿En esos hechos...? ¿Nombró personas y seguramente le tocó delatar grandes capos? Con los que trabajé, Julio, te los acabé de nombrar, eso está completamente claro. Es decir, usted delató, usted habló contra... Usted delató, usted habló contra Montoya, habló de Varel, habló de todos ellos. Exacto. Sí. Andrés, hablemos del caso Juvenal Fabio Ochoa. Yo quiero conocer su opinión de ese caso. Julio, yo particularmente sé cosas muy básicas del caso como tal, pero yo sí creo que es que Fabio como tal era cómplice de alguna manera ahí de algo que hacían. Que Fabio fuera a la oficina o no fuera a la oficina, o cobrara o no cobrara un dinero de donde fuera, de una finca, yo no sé qué, pues eso pienso que no es tan básico. Pienso que hay cosas más profundas de eso. Que finalmente éramos cómplices todos de una cantidad de hechos. Y no es el problema de Fabio Ochoa Bajo y es el problema de toda la gente en Colombia. Que es que finalmente todos nos hacemos los de la vista gorda y somos cómplices de una cantidad de cosas. Y eso es simplemente ver bajo qué lupas se está viendo. Si bajo la lupa del gobierno americano o bajo la lupa finalmente del gobierno colombiano. Tú estabas sentado en una mesa, tú, Julio, como periodista, con un grupo de narcotraficantes y ellos planean su negocio y tú estabas ahí. De alguna manera tú aportaste y hiciste parte de todo eso, ¿sí me entiendes? Y finalmente si tú eres un tipo que está del otro lado de la línea, pues lo mínimo que tienes que hacer es salir y denunciar unos hechos de los que fuiste testigo. Y si finalmente no lo haces, pues sos cómplice de todo eso. Y no es un problema de Fabio, de Pedro, de Juan. No, es un problema de la sociedad colombiana. Es un problema de todos. Es que todos de alguna manera nos hacemos los bojos. Y finalmente, como no es con nosotros viejos, pues no le paramos bolas a eso. Porque efectivamente son nosotros los que lo están haciendo. Pero somos cómplices, mudos, testigos y silenciosos del delito. Tres. En esa conversación de Juvenal varias veces con Ochoa en su oficina, pues Ochoa insiste en que él no tenía que ver nada. Que él estaba ya hablando de caballos y de unas tierras y de otros temas. Terminan los dos en la cárcel. Y termina uno pagando la mitad de cárcel del otro. ¿Es tan claro como usted lo está diciendo? Es decir, Juvenal habla en contra de Ochoa. Estados Unidos le parece que es una mayor cabeza Ochoa. A la autoridad que está analizando el caso. Y Ochoa termina con 30 años y Juvenal con la mitad por cuenta de que Juvenal delata a Ochoa. Yo pienso que fue una decisión estúpida de parte de Fabio. Pienso todo lo contrario. Porque Fabio finalmente no necesitaba llegar al punto donde necesitó. Y pienso que aparte de decisión estúpida, fue completamente mal asesorado. Pienso que estuvo con las personas incorrectas, en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. Porque si efectivamente el señor Fabio Ochoa hubiera aceptado culpabilidad, Fabio Ochoa estaba en Guaylan 38. Se aceptaba culpabilidad y le rebajaban tres puntos en las pautas de sentencia y otros dos por válvula de escape. Y finalmente hubiera recibido 12 años. Que 11 años y lo hubiera hecho con 8. Entonces si sopesamos esos 8 reales con los 12 o 14 que debe estar haciendo Juvenal, pues efectivamente habría más beneficiado a Fabio. Lo que pasa es que fue una decisión estúpida. Y finalmente sobre las decisiones estúpidas, pues yo creo que efectivamente Juvenal no tiene nada que ver. Es una decisión de Fabio y quienes para los efectos hagan parte de su defensa. Pero no es Juvenal. Baruch Vega dice que él a nombre del gobierno norteamericano estuvo hablando con Ochoa y con la familia Ochoa porque él personalmente considera que Ochoa Fabio es inocente. Yo quiero conocer su opinión sobre Baruch Vega y lo que nos dijo. Julio, para mí Baruch Vega es un tipo que está haciendo su trabajo. Yo eso es lo que pienso de Baruch. Yo en algún momento he tenido conversaciones con Baruch dos o tres veces y creo que Baruch, hombre, fue un tipo que estaba haciendo su trabajo, Julio. Y de verdad que lo hacía bien. Eso sí, pues hay que dejarlo clarísimo. El tipo es completamente inteligentísimo y súper ágil en ese tema, en ese asunto. Finalmente pienso que fueron cosas que se le salieron de sus manos y creo que su problema más grave fue que se dejó manipular de alguna manera y convirtieron ese proceso que él estaba adelantando en una venta de franquicias. Y ahí fue donde efectivamente le dañó absolutamente todo. Pero creo que Baruch estaba haciendo su trabajo, Julio. Dos preguntas para respuestas cortas, por favor. Primero, ¿Juvenal está o no está en la cárcel todavía? Claro. ¿Está todavía en la cárcel? Claro. Y la segunda, si la negociación que se había hecho era tan grande, tan importante, tan amplia, involucraba a tantos narcotraficantes y era tan beneficiosa, ¿por qué se cae por la filtración de una conversación? O sea, ¿por qué era tan importante esa filtración como para que se desbaratara una operación tan grande? Está como complicado hacer una respuesta ahí corta, era una pregunta tan larga, pero te la voy a resumir. Creo que los celos y envidias que se manejan entre las agencias americanas son peor que los que pueden manejar los narcos. Andrés, otra pregunta corta. ¿Carlos Leder está en la cárcel o está libre? Yo no estoy muy claro en ese asunto, Julio. Yo particularmente creo que está libre. Andrés, ¿cómo se va a llamar su libro? Todavía no lo tengo, Julio. Tengo ahí tres, cuatro titulitos en el tintero y te aseguro que en su momento te lo voy a pasar. Inmediatamente ahí lo vas a ver. Tengo tres o cuatro titulitos en el tintero. Hay uno que me llama muchísimo la atención y se llama El cartel de los sapos. Finalmente creo que es un cuento ahí completamente degradante título como tal. Pero el lenguaje es otro y finalmente lo que se trata de mostrar y lo que trato de enseñar finalmente es otra cosa completamente diferente. Yo pienso que va más allá de lo que es el título como tal. Es una nota más bien burlona y pintoresca de lo que es todo este fenómeno de narcotráfico y todo lo que en su momento hemos hecho. No yo, todos. Porque es que efectivamente los primeros que estuvieron aquí no fuimos nosotros. Aquí vivieron grandes narcotraficantes que estuvieron tratando de resolver sus problemas antes. Y el proceso era el mismo, de la acción. Y aquí antes de que yo estuviera estuvo Varela. Y aquí antes de que yo estuviera estuvo la familia de Diego. Y así sucesivamente efectivamente todos estuvieron por aquí. O sea que si hubieron sapos de verdad aquí, pues fueron esos. ¿Andrés ya tiene editorial? Tengo dos o tres editoriales Julio que están súper interesadas y estoy en este momento como en negociación con ellos. Pero esto es algo que no tardará más de una o dos semanas para que se defina. Carlos Ramón tenía listo el libro. Lo escribió en la cárcel. Pudimos ver algunos borradores de ese libro y luego decidió guardarlo. Dijo que no quería más problemas y no quería meterse más con esos fantasmas del pasado. En ese libro está un episodio, pues no autorizado a divulgar porque su autor así lo decidió. Pero de todas maneras el episodio se hizo público por agencias internacionales, autoridades lo comentaron. Fue el famoso envío en el avión del Príncipe Árabe. ¿Usted tuvo que ver algo con ese envío? No, no, no tuve que ver nada en ese envío, Julio, pero es súper curioso. Creo que el libro de Carlos Ramón es un libro buenísimo, Julio. Más que nada es una novela y yo particularmente lo he leído todo diez veces. Carlos Ramón no es mi amigo, Carlos Ramón es mi hermano y te lo juro que me causa mucha gracia el libro. Pero no tuve nada que ver en lo del tema del Príncipe como tal, pero es súper curioso. Carlos Ramón, en su libro, que sigue guardado, lo tuvo en sus manos Editorial Planeta y fue Carlos Ramón el que prefirió hacer una pausa, se mete con la vida personal de él, es decir, que no le da pena contar, por el contrario, hace mucha parte de su vida personal su relación sentimental en ese momento, o sus relaciones sentimentales. Usted es conocido también por relaciones sentimentales con mujeres muy bellas de la vida pública colombiana. ¿En su libro van a aparecer ellas? No, para nada, Julio, no, no, para nada. Se llama Andrés López. El cartel de los sapos podría ser su libro y tiene que ver con el desarrollo que hemos hecho desde ayer. El pacto en la sombra, pues es un poco también este tipo de narraciones de qué ha pasado con colombianos que en su momento fueron narcotraficantes y que hoy trabajan con autoridades norteamericanas después de haber podido llevar castigo en cárceles norteamericanas. Esta es la historia de Andrés. Andrés, gracias por atendernos. Feliz mañana. A ustedes, un abrazo grande. Acompáñenos en el canal de YouTube, arroba Julio Sánchez Cristo Oficial. Acompáñenos en el canal de YouTube.